¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto algún buzo o algún compañero que viene trabajando por ahí? ¿Cuánto de comer a los tiburones? Os voy a explicar un poquito. ¿Un biólogo marino? ¿Qué estudia un biólogo marino? ¿Qué creéis que estudia en esa carrera? ¿Cómo se bucea? Por ejemplo, tú tienes una parte... Se ha estado en la universidad y dice que está haciendo secciones de animales... Se estudia mucho los animales, efectivamente, claro, un biólogo ha estudiado los animales, pero como ya eso lo habéis estudiado vosotros... En la naturaleza, los animales, ¿qué forman parte de un qué? El ecosistema. El ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ecosistema que estudia un biólogo marino? El mar, ¿no? El mar, ¿no? La temperatura. La temperatura. ¿Se puede analizar con un termo de temperatura? Con un termo de temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Una cosa. ¿Va a ocurrir una cosa con la temperatura? Bueno, no lo digo. Eso es la temperatura. Otra cosa que es importante. Como bien habéis visto en la visita, hay animales. Aquí tenemos animales de agua dulce y de agua salada. ¿Cuál es la diferencia entre agua dulce y agua salada? Y una vez salada, yo solo lo tengo. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues la salada tiene sal y la dulce no. La dulce, bueno. Ahora veremos si tiene o no. ¿Por qué? Si el agua tiene más sal, es más densa. Y flota más, ¿verdad? Esto dentro tiene una agujita de plástico, ¿no? Sí. Cuando tú eches agua, esa agujita, ¿qué le va a pasar? Se va a subir. Va a subir más o menos según tenga más o menos sal. Pues luego vamos a hacer también el agua dulce y la sal. Es decir, de momento ya hemos visto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la temperatura y la sal. Dos cositas. Siguiente cosita que vosotros habéis dicho. El PH. Sabéis lo que es el PH. No, no, no. Pero lo habéis escuchado en los anuncios de la tele. No, pero no. No, no, no. Bien, no, bien. Yo te explico por qué una piscina... Y hacéis el análisis, ¿verdad? Mi padre siempre está mirando... A las piscinas, ahora les voy a ver con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es parecido a los análisis que se le hace a las piscinas. Para echarle trozos o esas cosas. Se le hace una cosa de colorines y con eso vamos a hacer algo parecido a vos. ¿Qué es el PH? Es neutro. Si es menos, es ácido. Y si es más de siete, se dice que es menos ácido o básico. ¿Vale? No, me dicen que si es menos de siete, es ácido. Si es más de siete, también es ácido. No, porque siete ya es neutro. Y más de siete ya no es ácido. Ya se llama básico. ¿Vale? Ahora después lo vamos a ver. No os preocupéis que... Hombre, yo lo explico un poco así, pero... Los tres son muy chunos porque se llaman tecoloniméntricos. Eso significa que el agua cambia de color. Y es muy tóxico, muy venenoso. Pues sabéis que... Que lo que los peces... Caga de mis percomillas porque los peces lo que hacen es como un pipí así denso, es amoníaco. Claro. En el mar que es muy grande, el amoníaco se va dividiendo por ahí, no pasa nada. Que no es una pecera chica, se acumula el amoníaco y ¿qué le pasa a los peces? Se muere. Se muere. Entonces, es súper importante controlar el amoníaco en nuestras peces. ¿Vale? De hecho, de todo lo que vamos a medir, de estas tres cosas, lo más importante, más importante siempre en un acuario, es el amoníaco. Con nitrito, también se dice. ¿Vale? Eso es lo más venenoso que puede haber en un acuario. Entonces, eso hay que controlarlo súper bien. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Os voy a repartir... Mirad los botecitos esos de tapadera roja que tenéis cada uno. ¿Vale? En aquella mesa tenéis, en un lado hay dulce y en otro salada. Esta mesa tiene los dos de salada y esta mesa tiene los dos de salada. ¿Vale? Y después cada uno nos han tocado unos test diferentes. ¿Vale? Os han tocado a unos amoníacos, a otros pH y a otros cloros. ¿Vale? ¿Por qué? El... CHL. 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 ¿No? Nuestro amigo el... CHL. ¿Vale? CHL. Oye, una cosa. Esto que nosotros vamos a hacer es un pequeño ejemplo. Mi compañero analiza muchísimos más parámetros. Estas cosas se llaman parámetros. ¿Qué es un parámetro? Una cosa que se mide. ¿Vale? Nosotros vamos a ver dos, tres, cuatro y cinco parámetros. Mi compañero analiza hasta quince parámetros por menos. ¿Vale? No, eh. Agua salada. Agua salada. Aquí esta mesa. ¿Puedo darme el botecito? Esto... Agua... Esto es agua de mar. Agua de aquí de los acuarios. Una muestra. Agua real. De aquí de los acuarios. Hombre, porque yo lo que quiero hacer es una cosa real como la que hacen mis compañeros. Voy, voy para allá. Bueno. Entonces. Habéis visto las puchitas que os he dejado en la truco, ¿no? Ahí os ponéis la puchita. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada. Agua dulce. ¿De qué tipo de agua es? Agua dulce. Es conolimétrico. Ya os dije que se llama conolimétrico. Porque cambia el color de agua. ¿Vale? Ni vayáis viendo las instrucciones. Son muy fáciles. Si las leéis, nos va a salir bien. Así que por favor, leí, la unidad es... ¡Es muy interesante! Ausponis centres. Agua dulce. 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 Gracias por ver el video. 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 Un problema que hay con la temperatura. ¿Sabéis qué pasa? Si yo cojo esta muestra de agua de un acuario, que la cogí hace un rato, ese acuario estaba a menos a 20 grados y ahora me la traigo aquí. ¿Qué le va pasando a este acuario? 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 ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Dónde nos clipe Samuel? Bien, bien, me gusta, me gusta. ¿Lo estáis viendo por ahí, no? la salada sube más que la dulce bastante más además mirad la salada aquí me han dicho por aquí sale 32 sabe qué significa ese 32 significa que en un litro de agua hay 32 gramos de sal no esto calcula esto pero el valor que te da lo podéis apuntar a la salida sale 32 significa 32 gramos por litro cuando salió la dulce porque antes dice por ahí la dulce no tiene sal pero tiene menos que la salada os quiero decir lo que salió aquí en la dulce no ha salido 18 gramos por litro porque en el agua dulce también hay sal ¿vale? sales diferentes pero también hay sal ¿no habéis escuchado hablar de una cosa que se llama plactón? pues voy a hablar de lo que comen las ballenas lo que comen las ballenas ok mirad en el mar existe esa cosa que se llama plactón ¿qué es el plactón? una planta el malo de huepona pero mal con el uno zooplatón la famosa artemia esto lo habéis visto en la visita estos bichitos ahora y aquí tengo un portito verde que es un citoplactón Estos son algas, ¿vale? De hecho se le echa para que se alimenten. Yo no sobrehecha porque se me va a oficiar agua. Pero un citoplacton, que son algas microscópicas, se usa para alimentar otro placton. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Está mucho más guay lo que vamos a hacer. Vamos a jugar con ellos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Esto es una pipeta, sirve para pescar esto. Si yo aprieto aquí fuera... Atención, ¿eh? Esta técnica es una técnica muy depurada. Aprieto aquí. Me acerco. Me acerco a una artemia y cuando tengo cerca, suelto. ¿Y ahora dónde está la artemia? Dentro de mí pipeta. Luego, voy a coger una plaquita y con mucho cuidadito la voy a echar. ¿Qué pasa? Si echo mucha agua, la artemia puede nadar mucho y no la voy a beber. Entonces, me tengo que quedar con la menor agua posible. Y entonces, en el último momento, en una bota. ¿Vale? Ahora vosotros lo vais a hacer. Si lo voy a hacer vosotros. En la bota, no se mueve. No os preocupéis que no se mueve. La dejamos en una bota. Y después, con la lupa, la vamos a mirar. Dale la vuelta a las fichitas esas que tenéis para que veáis por detrás a la artemia. La artemia se distingue a los machos de la membra muy bien. Ahí os viene la diferencia. Pues yo lo que quiero es que cuando la veáis a la lupa se veáis a los machos de la membra. ¿Vale? Pero, ¿de dónde sale la artemia? ¿Cómo creéis que se reproduce? Pon el huevo. Muy bien, pon el huevo. Pues también tengo aquí los huevos de la artemia. Que también lo vamos a ver en la lupa. Los huevos de la artemia os van a llevar un montón de atención. Porque parece arena. Mira, aquí hay miles y miles de huevos de la artemia. Pues varios millones. ¿Sabéis qué es lo mejor de esto? Es un huevo. Esto está en agua. No, no. La artemia, tú puedes tener los huevos. Como lo estáis viendo aquí, durante 10 años, 15 años. Que yo después los cojo y los meto en agua. Y en 2-3 días, ¿qué pasa? En agua. Es cometido. Es un bicho súper resistente. De hecho, en vez de huevos se le llaman quistes. Porque es un quiste, una cosa muy resistente que se puede sacar. Cuando lo veáis a la lupa, no vais a ver que no son redondos. Parece que están como arruados. ¿Por qué? Porque están secos. Cuando se mojan, se pone el redondito. Y luego, sale. De hecho, os fijáos en el ciclo que viene ahí, en vuestra pichita, en el ciclo de vida de la artemia. Lo primero que hay se llama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Apagado. Apagado. ¿Vale? Una vez que enciendo, hay dos luces. Aquí pone el botón, que como vosotros sabéis inglés, significa fondo. Y aquí con el top, que significa por arriba. Es decir, yo puedo iluminar a mi muestra, la puedo iluminar desde arriba o desde abajo. ¿Vale? Para ver la artemia y los huevos, nos interesa iluminarla desde arriba. Es decir, hay que encender la que pone... Top. Top. ¿Vale? Y lo último, una vez que tengáis la muestra puesta, va a enfocar. Le damos aquí. Y vamos enfocando. Entonces, más o menos, sabe cómo va. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Porque como cada uno tenemos la muestra de una manera diferente, por lo mejor, cada uno lo tendremos que enfocar para nuestra muestra. Ahora lo vamos a ir pasando. Lo vamos a ir pasando. ¿Vale? Cuando lo termine, le damos a voto. ¿Vale? ¿Vale? Cuando lo termine, ¿Vale? ¿Vale? ¡Dios! Estelina está... ¿Vale? No, pero es que es como un círculo, pero es como un... como un juego. Hay una media abierta. ¡Yo! Bueno, ahora tienes que ir tirándome. No. No. Tiene que hacer el filo. Tiene que hacer el filo. ¿Vale? Sí. Porque se queda sin agua. No, no. Tiene agua. Échala ahí. Está quedando aquí pegada. Pon un poquito de agua. Pon un poquito de agua. Ya, pero te toca a ti. yo ya me llevo así. No, ¿Tras una hora? ¿Qué quiere nada? Tengo una. Tengo una. Intenta echar todo el agua posible. Intenta expulsar todo el agua posible. Intenta expulsar todo el agua posible. Así bien, Julen. ¡Vin! Mira, espérate un poco y que se va... ¿Va bien, no? Creo que has dejado demasiada agua. ¿Eh? ¡No! No, 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 no. 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 Uy, Julen. Maldita sea. Se me va a morir. No, 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 no. Ya, rápido. ¡Vamoooos! ¿Pero qué le pasa? Echaremos las extrañas. Un segundo, un segundo. ¡Uy! Un segundo. ¡Es que ahora no cabe! ¡No cabe! ¡No cabe!